Tú me dices pana, tu juego no se para, amigo no Al amigo no se besa, que bebas o no cerveza Al amigo no se mima, como Macaricia Al amigo no se pega, como tú me pegas Al amigo no se toca, tampoco se provoca Comiéndole la boca, seductora, jugadora Tu actitud puede cambiar cada hora Cuando estamos a solas, ya te pones a cambiar Te acercas y me devoras, ay deseo carnal Y si llega una persona, que te pasa, te da vergüenza Te alejas y estás incomoda No me digas amigo, quiere más conmigo Acuérdate de lo que anoche hicimos Tú me dices pana, tu juego no se para En la oscuridad nada nos separa No me digas amigo, quiere más conmigo Acuérdate de lo que anoche hicimos Tú me dices pana, tu juego no se para En la oscuridad nada nos separa Ya no es amistad cuando cae la luz Te pone caliente como un solo andaluz Ya no es amistad cuando cae la luz Te pone caliente como un solo andaluz Chiquilla, bien te gusta el fuego Esconder como tiene fuego Casi quemarte, crear el riego Tú bien disfruta todo lo que te entrego Cree de verdad que el mundo es ciego Que no se dan cuenta de nuestro apego Todos imaginan la cosa que te hago Ven acércate, la luz apago Me llama parcero, luego me pide sexo No sea harta del fuego Dice que somos pana, hace como si nada Se suelta a escondidas No me digas amigo, quiere más conmigo Acuérdate de lo que anoche hicimos Tú me dices pana, tu juego no se para En la oscuridad nada nos separa No me digas amigo, quiere más conmigo Acuérdate de lo que anoche hicimos Tú me dices pana, tu juego no se para En la oscuridad nada nos separa No Tú me dices pana, tu juego no se para 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 Tú me dices pana, tu juego no se para Tú me dices pana, tu juego no se para